¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Los escadrones serán los mejores, ven con mochilas, ese toro, Damián, Lúcifer, toda la banda, dice, dice el cañón y es con pesda, va a ser verde, raza loca, si no se le respeta, dice la familia, sin pocos, ese que da para los hijos, se un, ojo, loco, raza loca para el ritmo, sin pulazas al lado, Santiago, cuan que chula, la galaza cañula, dice porque el mexicano está así, mexicano, boliviano, ese, 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 ese famosísimo chiquen, ese, 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 Todos los tipos de la Guardia, todas las SM, PL3, BGN, Santiago, Guacaba, El Cente, Pesce, Mayo, Suquireco, Pelón, El Casco, Pega para el Peluche, Pugo, Chibre, Pechuga, Chimera, Peracogani, Dimas, Costas, Peña, May, Tito, Fresas, Los Visties, Compu, Con la SM, Luz, Berrios, Loco, Esa es, Conceso de la Toma, Los Visties de la Manta, Pugetor de la Pugaceta, Le traigo ese nombre de mi diario, para que lo puedas conocer, Puro San Verda, el famoso Pío Ángel, de Talibán, ese Chaco Chuchu Cheva, el Pompeya Tupo, ese Tachichol, hasta la Segunda Avenida, Bajando, Nueva Intunión, para mi carnal, Los Visties, Esa noche con Chese, uno, dos y tres, para el de San Verda, otra vez, ese Pío Ángel, Che, con Talibán, el Fono, el Pizantero, ese Cuauhtémarito, los Echicol, el Faltado, para la gente de San Verda, hoy, se va, para la cumbia, de Buccaria, amigos nuestros, de los